Hola, soy Edén de Orión y esta review es traída a ustedes por Benz Items. ¡Orión, devastador! Aquí lo vemos, amigos, en su versión 2. Y como ya oyeron ustedes en el intro, esta review es traída a ustedes por nuestros amigos de Benz Items. Así es, ahí es donde yo compré esta maravillosa figura. Y si ustedes quieren la suya, pues vayan y compren. Háganle caso al mismísimo príncipe Edén y ustedes van a poder conseguir esta maravillosa figura. Aquí podemos ver a Edén con su bello, pues, chal, llamémoslo. Este, digo, yo sé que no es un chal, pero la verdad es que, pues, parece un chal, ¿no? Es un, las estelas como de cosmo o energía que aparecen cuando esta armadura está a punto de alcanzar el estado omega. Este, y esta, olvide mencionarlo, pero no está de más. Es la segunda versión de esta armadura. Así es, la primera que parecía una lycra. Y ahora vemos esta que trae sus cristalitos de cosmo. Pero, amigos, la verdad es que estas partes son completamente opcionales. Y aquí podemos ver las partes donde, precisamente, se adhieren a la armadura de Orión. Aquí podemos ver que, cuidado con esto porque pica y duele como la fregada. Entonces, aquí podemos ver esta parte de la armadura de Orión. Déjenme, me acerco un poquito. Vean ustedes qué bonito brillo tiene la armadura. Vean, aquí, esta parte, podemos poner los cristales que son tan típicos de las armaduras de Omega. Que yo, la verdad, no tengo absolutamente ningún problema con ellos. Hay gente que no le agradan. Pero, aquí podemos ver que este pedazo del chal se adhiere aquí. Podemos ver un pequeño postecito que entra en esta parte. Pero, si ustedes no quieren dejarlo hueco, ustedes simplemente pueden tomar una de estas gemitas. Que vienen ya adheridas y simplemente lo pegan aquí. Y ahí está. La armadura de Orión, las sombreras. Tapaditas y sin ningún problema. Claro que, a veces, gustan zafarse. Pero, por eso, las reviews de los midcloths a veces son más problemáticas que cualquier otra figura que uno pueda mostrar por este tipo de situaciones. De que mueve uno una parte y se cae en 15, ¿no? Pero vean ustedes, amigos. Qué bonita, qué bonita la armadura de Orión en esta presentación. Vean ustedes, amigos, ese maravilloso brillo que tiene. Muy, muy bueno y muy característico. La verdad es que si algo se encargó Eden a través de la serie fue en superar a Koga de Pegaso. Y esta vez, pues, también lo hizo en su forma midcloth. Vean ustedes, las gemas características le dan un realce bastante bonito a la armadura. Muy, muy bueno. Con cierta luz, ustedes pueden lograr efectos bastante buenos. Bastante, bastante buenos. Vean ustedes aquí abajo. Muy bonito, amigos. La verdad es que esta armadura me agrada bastante. Y aunque a algunos no les guste, pero hay que admitir que este diseño facial está bastante, bastante bien hecho. Y captura mucho, mucho la esencia del príncipe marciano. Así es, es tan bueno que no más le falta cantar. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh. Ya, olvidemos eso. Pero bueno. Aquí podemos ver que, al igual que Koga de Pegaso, este muchacho trae, aparte de su ya mencionado chal, algo bastante bueno. Dejen, porque aquí tengo los pedacitos de plástico. Aquí podemos ver las pequeñas uniones para las manos, para que estas no se separen. Vean ustedes qué bonito, qué padre. Me agrada bastante este sistema para almacenar las manos. Y es algo que no todos los midclots tienen. Vean ustedes, amigos. Además de que también trae las partes para hacer un modo object, que ya veremos después. Ustedes me van a hacer sudar. Pero, este, algo que olvidé también mencionar en la review de Koga de Pegaso, es que el object, antes de que le pongan ustedes la armadura, pueden ustedes configurarlo de cierta manera, para que sí sea un object acá más bonito. Muy, muy bueno, amigos míos. La verdad es que, esta figura es muy buena. Y está tan completa, tan completa, que nomás le hace falta una pequeña Arya muerta, para que Eden pueda llorarle. ¿Qué? 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 O sea, nada. No me van a decir que no esperaban que hiciera por lo menos un chiste de Arya y su muerte. Pero bueno, ok, amigos. No se preocupen, ya se van a poder vengar de mí. Ha llegado el momento. Voy a retirar a este muchacho, y después ustedes van a poder ver esta armadura en su modo object. Ahora, vamos a quitarlo. Ok, amigos. Bueno, aquí tenemos al object de Orion, que tiene un pequeño stand para que nosotros podamos poner bien la clava del mismísimo object, porque está pesada. Digo, en algún momento puede hacerlo sin ella, puede sujetarlo sin el stand, pero así la verdad es que es mucho mejor. Vamos a hacer un pequeño conteo de dónde están las partes. Aquí podemos ver, pues básicamente, al ser una figura humanoide, pues las partes, muchas, se mantienen en los mismos lugares. Entonces, aquí podemos ver que, pues en la figura, aquí está la diadema, aquí están las sombreras, aquí está la parte de abajo de las sombreras, aquí está la protección para los brazos, aquí está la protección de los antebrazos, aquí están los guardamuñequeras, las guardamuñecas, más bien, sí, un poco de diarrea verbal. Aquí está el cinturón, aquí está el peto, aquí está el collarcito de Elvis, y aquí está la otra sombrera que se cae fácilmente. Ahora, si nosotros giramos el object, aquí vamos a poder ver en la clava que aquí están las piernas y aquí arriba están las musleras. La verdad es que, musleras, pero, no, no fue gracioso. Pero bueno, aquí podemos ver el object de Orión en toda su gloria, mis queridos amigos. Y la verdad es que, este object, pues es bastante, bastante vistoso y bastante bueno. Ustedes tienen la opción de colocar estas partecitas aquí, de esta forma, y colocan esto acá, y esto en la espalda, ¿verdad? Pero es mucha bronca, ¿no? Digo, no, no importa si ustedes no lo ponen, la armadura luce bien. Incluso, en esta forma, también se lleva de calle al object de Koga de Pegaso, que si ustedes se fijan, este, del object de Koga está muy escueto, muy flaco, muy... Pero este, la verdad, es que está muy, muy bonito y luce bastante por sí solo. Y ni qué decir de la armadura de Orión, que en la figura de Edén se ve bastante bueno. Amigos, amigas, altamente recomendable. Creo que, este, aún a pesar de las críticas que ustedes puedan tener, santo Dios hacia Saint Seiya Omega, creo que este es un diseño bastante bueno. Y está apoyado por la tecnología de todas las mid-cloths. Sigue siendo una mid-cloth y la verdad es que es muy, muy buena. Amigos, amigas, se los recomiendo ampliamente. Y como ya lo saben, ustedes, pues, pueden conseguir esta y algunas otras mid-cloths en la tienda de Ben, Ben's Items. Vayan, visítenlos, dense una vuelta y ustedes pueden encontrar algo que se adapte a sus gustos. Amigos, amigas, soy Ovelier, este es el object de Orión y nos despedimos.